Bueno gente, terminó el primer tiempo 0 a 0 ¡Ay, Dios! Primero en principal, Di María No hizo un carajo Lo saco ya, lo saco Nada, nada hizo Todas las pelotas que le dieron, no hizo un carajo Parece que estás jugando sin ganas No, no, sáquenmelo ya Después otra cosa, Armani No sé, se cree que el Bayern Múnich no lo hace Para salir jugando a los pases Reventala, papá, ¿qué mierda te pasa? ¿Vos qué opinas? No sé La salida por abajo de Armani no me gustaron para nada Creo que Esos dos pases que hizo Al principio Que tanto empezaron a pasar Dale No sé, si tanto pasaron a Otamén de ahí Nos complicó mucho el pedo Y bueno Arrancamos bastante bien Arrancamos bastante bien El tema es que la defensa está jugando mejor Lo único que están jugando bien Apenas arrancó fue la defensa Ahora están jugando todo, me culo Pero Di María, chabón Los Elzo, el que más está haciendo todo A todo, está haciendo todo Él encara, pasa, juega Le está dando una lección a todos los otros tontos, boludo Es una cosa de loco Bueno ¿Mi turno? Bueno, gente El partido es una blasfemia De por sí Di María es muerto No está agarrando ni una Y bueno No miren en el segundo tiempo Y vayan Hacen su necesidad ¿Es? No Así que bueno Vamos a esperar a ver que salga en el segundo tiempo Gente Espero que saquen al Muerto de María Y que se pongan las pilas Agüero también Está haciendo un carajo, viejo Nos vemos Adiós